Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana, OASIS, detuvieron a dos individuos por robo de vehículo en la delegación Iztapalapa. La madrugada de hoy, 27 de febrero, al realizar el monitoreo habitual, operadores del Centro de Control y Comando C2 Oriente detectaron un vehículo Dodge Atos color blanco, del cual se tiene conocimiento previo análisis que podría haber participado en el tema de robo de vehículos. Se le dio seguimiento y se vio que ingresó a la colonia y calle Zaragoza. Posteriormente ingresó a Francisco César Morales, se detuvo a la mitad de la calle y descendió de un individuo de chamarra negra, el cual cruzó la calle. Instantes después, el vehículo Atos avanzó y lo acompañó la camioneta Ram Charger color blanco y ambos prosiguieron en rumbos diferentes, por lo que de inmediato se activó el protocolo de reacción inmediata para la atención de delitos de alto impacto PRIDA y operadores de las cámaras de videovigilancia establecieron un cerco habitual para darle seguimiento, mismo que se coordinó con policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Así, la camioneta Ram fue detenida en la calle de Elisa Acuña, Colonia Santa Marta Catitla Norte, mientras el vehículo Atos se aseguró en la calle de República Federal, Colonia Santa Marta Catitla Norte, ambas ubicadas en la delegación Iztapalapa. De acuerdo al protocolo de actuación policial, a los hoy imputados de 24 y 42 años, se les hizo saber su derecho a guardar silencio, contar con un abogado e informar a algún familiar sobre su detención por parte de la Policía Preventiva de la Ciudad de México y fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía especializada en la atención de delitos para el robo de vehículo. Cabe señalar que en la presente administración el delito de robo de vehículo pasó de 50.6 por día a 34.3. Esto representa una disminución del 32.2%. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México refrenda su compromiso de servicio a la ciudadanía y pone a su disposición de la unidad de contacto del secretario, el cual es 5208-9898 y su cuenta en Twitter que es arroba usc-cdmx para atender denuncias y ofrecer apoyo de seguridad. A continuación veremos el video del caso. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que realizaba un monitoreo a través de las cámaras de videovigilancia logró frustrar el robo de un vehículo en Iztapalapa al ubicar un atos en el que viajaban los probables participantes en el hurto de una camioneta. Desde el centro de control y comando C2 Oriente, los elementos se percataron de que en la calle Francisco César Morales, un hombre que vestía chamarra negra, bajó del automotor sospechoso y cruzó la vialidad con el fin de cometer el ilícito, mientras que su cómplice siguió su marcha. Momentos después, el conductor de lato se detuvo en la calle del laureano Astudillo mientras su copartícipe robaba la camioneta. Posteriormente, ambos tomaron rumbos distintos. Por estos hechos, vía radio se solicitó el apoyo de policías del sector oasis quienes a bordo de una patrulla siguieron a los implicados que fueron detenidos inmediatamente. El individuo de 24 años fue detenido a bordo del vehículo robado en la esquina de las calles Elisa Acuña y Gilberto Árvarez. El conductor de latos fue asegurado en el cruce de República Federal y César Morales, ambos en la colonia Santa Marta Catitla Norte. Los probables participantes y vehículo implicado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Central de Investigación para el delito de robo de vehículos y transporte. Elementos de la policía de investigación realizan trabajos de inteligencia para determinar si los implicados se encuentran relacionados con otros eventos delictivos. Al revisar datos, se encontró que el indiciado cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo calificado y encubrimiento por receptación, por los que estuvo preso en los reclusorios preventivos Barón y el Norte y Sur. La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública Capitalinas mantienen coordinación permanente y eficaz para combatir cualquier tipo de ilícitos y evitar impunidad, en beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México. Una vez que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México lograron la detención de los dos imputados de 42 y 24 años de edad respectivamente, estos quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público de la Fiscalía Central para la Investigación del Delito de Robo de Vehículos y Transporte de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, quien inició carpeta de investigación por el delito de robo agravado. También quedaron asegurados un auto Hyundai tipo A2, color blanco, con placas de circulación del Estado de México en el que viajaban los probables participantes. Una camioneta Dodge Ram Charger blanca, propiedad de la víctima, así como dos llaves para aflojar tuercas climadas en el extremo, con las que hurtaron la última unidad preferida. De acuerdo con la entrevista ante el representante social, el denunciante refirió que llegó a su domicilio, estacionó su camioneta afuera de este e ingresó, por lo que no se percató del hurto hasta que, durante la madrugada, policías preventivos tocaron a su puerta y le informaron que habían detenido a dos hombres en posesión de su camioneta. El agente del Ministerio Público tuvo conocimiento que la ubicación de los probables imputados, así como el astreo de ambas unidades, se llevó a cabo cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México monitoreaban las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando C2 Oriente. A través de ellas, los uniformados detectaron, siguieron y, posteriormente, con apoyo de más unidades, detuvieron a los dos probables investigados, uno de los cuales, de acuerdo con trabajo del Gabinete de la Policía de Investigación de esta Procuraduría, el de 42 años de edad, cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo calificado y encogimiento por receptación, por lo que estuvo preso en los reclusorios preventivos Barmil Norte y Sur. Policía de Investigación continúa con los trabajos de inteligencia para determinar si los implicados se encuentran relacionados con otras averiguaciones previas o carquetas de investigación en las que se refiere a que se cometió un delito utilizando el mismo modo superáctico. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública mantienen coordinación permanente y eficaz para combatir cualquier tipo de ilícitos y evitar impunidad en beneficio de las y los habitantes de esta ciudad. Cabe destacar que en lo que va del año, se han desarticulado tres bandas con 10 integrantes, mientras que en la presente administración han sido detenidas 87 bandas delictivas con 291 integrantes, lo que posiciona a la Ciudad de México en el lugar número 24 a nivel nacional. La Procuraduría refrenda su compromiso de investigar el delito de robo de vehículo a fin de brindar seguridad a los habitantes de la Ciudad de México y mantener la confianza en las instituciones. Asimismo, exhorta a la ciudadanía que sea víctima de este ilícito para que lo denuncie en la Fiscalía Central para la Investigación del Delito de Robo de Vehículos y Transporte o al teléfono 5346-8643 o al correo electrónico robovehículos arroba pgjdf.gov.mx Este es el tema relevante que se nos instruyó presentar por su importancia a la sociedad. Agradecemos su asistencia.